¡Un viajero! ¡Crense! ¡Limitada! ¡Aquí se vuelve a tener algo normal! ¡Apártame tú, la gente no estalla! ¡Yo loco, yo loco! ¡Es lo que digo! ¡Cuándo se lo mueva morir! ¡Llevate la mano que tan callete! ¡Pas que se encuentra bueno la financiera! ¡Llevate la mano que tan callete! ¡Qué sabroso no nos animelim! ¡Llevo con gente, porque lo hizo! ¡Que el mismo no va al centro! ¡Que nos vamos a abrijar! ¡Y qué patrón nos vamos a dejar! ¡Que ¡Que vende! ¡Que vende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!